Unos locos en el cine, prohibido el ingreso de comidas y bebidas Pase Pase ¿Y qué traes en esa bolsa? Ah, una ametralladora No, a la par de la ametralladora Un refresco y un taquerito Tres para acá, que no estás viendo que está prohibido el ingreso de comidas y bebidas al cine Ah, está bien Esto es como que si no pudieran leer Arriba las manos todos, esto es un asalto